Hola, estoy aquí, mi gran canal de YouTube, en Rían, con Jaime Andrés Castillo, la parte de comedia y de cómics. Después de estudiar mucho, hacerme diestro, quiero que rían. Bueno, es un deseo de mi canal, ya que los estudios de ciencia han comprobado que la risa es buena para el estímulo humano y para estar calmados, o sea, es de equilibrio. Por eso, los invito a este domingo, que hagan lo que hacen los domingos en sus casas, tranquilos, y rían. Bueno, ¿pensaron que les iba a hacer algo? No, no hay problema. Mi canal es un canal bueno. También es de stand-up, comedy, muy americano, de pararse por la comedia hoy día. Voy a hacer un truco de magia. Estaba atrás del chulito, mire. Los invito a que rían en mi canal. Soy Galactic Star en un performance y espero que se diviertan mucho. Mi nombre es Jaime Andrés Castillo, son Trinidad. Es mi nombre artístico. Como Hijo Trinidad, como Trinidad del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Bye, bye.